Bienvenidos al vigésimo segundo día de nuestra preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María. El origen del Ave María se remonta a nuestra Sagrada Biblia y tiene su base en alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Lucas capítulo 1 versículo 28 y bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas capítulo 1 versículo 42. Además es la oración principal del ángelus y del rosario. La iglesia en el siglo 13 siendo el papa urbano cuarto añadió la palabra María al principio para indicar a quién se dirigía el saludo llena de gracia y la palabra Jesús al final para especificar el significado de la frase fruto de tu vientre. La segunda parte es una petición tradicional de la piedad católica en la que el orante requiere la intercesión de María como madre de Dios. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No está claro cuándo y quién la redactó aunque se le atribuye a San Pedro Canicio doctor de la iglesia. Sin embargo también se ha dicho que la primera vez que apareció impresa fue en 1495 en la obra Exposiciones sopra al Ave María de Girolamo Sabonarola. Conozcamos un poco acerca del significado del Ave María. Dios te salve María o alégrate María en latín Ave María. Es la salutación del ángel Gabriel que abre esta oración. Es Dios mismo quien por mediación de su ángel saluda a María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava y a alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en ella. Cuando decimos Dios te salve no pedimos a Dios que salve a María. Es más bien la traducción del saludo en latín Ave, lo cual tiene una connotación positiva. Es un saludo que desea el bien. Como cuando se dice Dios salve a la reina o salve reina. Llena de gracia el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate hija de Jerusalén. El Señor está en medio de ti. María en quien va a habitar el Señor es en persona la hija de Sion, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres, llena de gracia. Se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo. El ángel le quiere decir entonces que Dios ha reconocido en ella que está llena de gracia y que él habita en ella. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Después del saludo del ángel hacemos nuestro el de Isabel, llena del Espíritu Santo. Isabel es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman bienaventurada a María. Bienaventurada la que ha creído. María es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham por su fe se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Por su fe María vino a ser la madre de todos los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a aquel que es la bendición misma de Dios, Jesús el fruto bendito de su vientre. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. Con Isabel nos maravillamos y decimos ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque nos da a Jesús su Hijo. María es madre de Dios y madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Confiándonos a su oración nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Pedimos a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la madre de la misericordia, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus manos ahora en el hoy de nuestras vidas y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte. Que esté presente en esa hora como estuvo en la muerte en cruz de su hijo y también en la buena muerte de San José. Le pedimos que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como madre nuestra para conducirnos a su hijo Jesús al paraíso. Escuchemos con mucha atención y con mucho amor aquellas palabras que hoy nos diría nuestra madre. Hijo mío, escucha como nunca antes y comprende. Hoy Dios desea cumplir lo que comenzó en Fátima. El mundo está al borde de recibir la gracia del poder del cielo como nunca antes. Dios desea donar a cada alma las posibilidades de ganar lluvia de gracias que Él envía del cielo. Mi triunfo es la unión mística de los corazones, una gracia que no puede ser vista ni oída, sino sólo sentida en las profundidades del alma. Sé sincero en esta misión celestial. Necesito tu corazón ahora más que nunca. A través de ti vendrá un canal de gracias sobre todos aquellos mis hijos que esperan con corazón abierto. Esta ola de gracia vendrá a inundar el alma y todas las impurezas pueden ser lavadas solamente si uno lo desea sinceramente. Te doy la llave para recibir esta gracia. Esta se encuentra en una sencilla palabra en medio del corazón. Decir sí. Permite que tu alma florezca y que se le infunda la virtud. Os invito para que cada corazón responda de manera más deseada por Dios Padre. Ser consagrado mi inmaculado corazón, porque esto no sólo abre sus corazones hacia mí, sino que los abre hacia Él. ¿Qué es lo más importante? Lucha con todas tus fuerzas para que todas las almas sean tocadas en este ruego del cielo. El más ardiente deseo de Dios Padre es que todas las multitudes sobre la tierra se junten como un lazo sagrado de unidad. Únanse como nunca antes. Junten corazón con corazón para que esta unión de millones resuene en una sola voz. Respondan universal y unánime mente al llamado a ser consagrado a mi inmaculado corazón y a mi abrazo maternal. La consagración es la verdadera unión mística de los corazones. Es la unidad que transforma y convierte. Es una infusión de gracia tan intensa que hace imposible que el alma pueda permanecer como antes de hacer esta promesa. Una ola de virtud caerá sobre el alma lanzándola a un ardiente deseo de agradar a Dios en este acto de culminación y por la dedicación de los tiernos deseos de su madre. Como sabemos que su reino desciende del reinado de ella, nosotros trabajamos la unión de los corazones para la unión de nuestros corazones hasta el centro de esta divina unión por medio de la consagración. De esta manera la unidad es creada por naturaleza divina y si permanecemos unidos a su corazón inmaculado, también estaremos unidos a todos los corazones consagrados a ella. Entonces nosotros seremos participantes de una unión universal de corazones por medio de su corazón maternal. Nosotros debemos tomar muy seriamente esta promesa. Para recibir tal abundancia de gracias, debemos de ir con el corazón lleno de agradecimiento. Debemos renovar nuestra consagración diariamente, implorando el auxilio de Nuestra Señora para todo lo que el resto del día nos pueda traer. Debemos esforzarnos cada día para extender la devoción a la consagración al Inmaculado Corazón de María, a todas las almas que veran el triunfo de su misión. Nosotros estamos obligados a corresponder globalmente a su llamado. Es así como nosotros debemos luchar para extender su deseo para que todos los corazones permanezcan unidos. Esto es también un llamado a toda la humanidad. El día de nuestra consagración debe ser un día de triunfo y de exaltación, siempre que cada alma esté dedicada totalmente a Dios, a su propia santificación y que sacrifique todo para traer otra alma a la misma conciencia de estas alturas. Meditación. Oh Inmaculado Corazón de María, concede a mi alma el don de la gracia para obtener un ardiente deseo de sinceridad, pureza y simplicidad. En estos dones del alma no será posible detener la inocencia de mi consagración. Ayúdame a luchar con todas mis fuerzas para perseverar lo que ya yo poseo, la genuina respuesta a tu llamado. Que todos los que yo encuentren reciban el genuino regalo de tu corazón a través de mí. Que los favores que yo reciba por mi unión contigo sean, querida madre, como una ofrenda mía para todos. Acudo a tu corazón inmaculado para continuar dirigiendo mi alma en la búsqueda de la serenidad y tranquilidad. Porque de la manera que juzguen serán juzgados y con la medida que midan serán medidos. Mateo capítulo 7 versículo 2. Pidamos al Espíritu Santo a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre que nos conceda la gracia de poder siempre estar conscientes de aquel significado que lleva la oración del Ave María. Para que nuestra oración cubre un sentido más profundo y no se convierta solamente en repetir palabras. Día 22. Características de la verdadera devoción a la Virgen María. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen número 105 al 110. Sus caracteres. Interior. La verdadera devoción a Nuestra Señora es interior. Es decir, debe partir del espíritu y del corazón. Nace dicha devoción de la estima que se hace de la Virgen, de la alta idea que uno se ha formado de sus grandezas y del amor que se le tiene. Tierna. Es tierna. Es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la de un niño para con su buena madre. Esta devoción es la que hace que un alma recurra a ella en todas sus necesidades de cuerpo y espíritu, con mucha sencillez, confianza y ternura. Santa. Esta devoción a Nuestra Señora es santa. Es decir, que conduce a un alma a evitar el pecado y a imitar las virtudes de la Santísima Virgen. En particular, la humildad profunda, la fe viva, la ciega obediencia, la continua oración, su universal mortificación, la pureza incomparable, la caridad ardiente, la heroica paciencia, la dulzura angelical y la divina sabiduría. Tales son las diez principales virtudes de la Santísima Virgen. Constante. Es constante, es decir, afirma a un alma en el bien y la lleva a no abandonar fácilmente las prácticas de devoción. La hace animosa para oponerse al mundo y a sus costumbres y máximas, a la carne con sus apetitos y pasiones, y al demonio y sus tentaciones. De modo que una persona verdadera, devota a la Santísima Virgen, no es mudable, melancólica, escrupulosa y medrosa. Desinteresada. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada. Es decir, inspira a un alma a que no se busque a sí misma, sino sólo a Dios en su Santísima Madre. Un verdadero devoto de María no ama a esta augusta reina por espíritu de lucro y de interés, ni por su bien temporal y espiritual, sino únicamente porque merece ser servida y Dios sólo en ella. Letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santificalos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre todas las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santificalos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Espíritu. El Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santificalos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santificalos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santificalos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santificalos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santificalos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dirección, Del amor reflexivo y de la sobriedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos. Fíritu, sednos propicio. Duro, sednos propicio. ovanoso Señor, de todo mal. Líbranos Señor. De todo pecado. Líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos Señor. De la obstinación y de la impertinencia. Líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de la fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos en el Espíritu, obremos también por él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que proveemos a los Espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístenos, te pedimos, Señor, con la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones, y nos preserve de todo mal, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa a un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Inviolada Ruega por nosotros Madre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros, Madre amable, ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, ruega por nosotros, Madre del creador, ruega por nosotros, Madre del salvador, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por Nosotros, Virgen Clemente, Ruega por Nosotros, Virgen Fiel, Ruega por Nosotros, Esclava del Señor, Ruega por Nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por Nosotros, Trono de la Sabiduría, Ruega por Nosotros, Causa de nuestra Alegría, Ruega por Nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso Honorable, Ruega por Nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por Nosotros, Rosa Mística, Ruega por Nosotros, Torre de David, Ruega por Nosotros, Torre de Marfil, Ruega por Nosotros, Casa de Oro, Ruega por Nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por Nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por Nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de los santos, reina concebida sin mancha original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela Salve, estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Grignón de Monfort Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia. Pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti, todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que le desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas. Para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo, continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida, diga tres amén. Amén, así sea. A todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén en lo que haces en el presente en el cielo. Amén a todas las obras en mi alma. Para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén.